Información de última hora, la cual se está generando desde Amatitlán, un ataque armado, ataque armado, precisamente lo que se reporta hace algunos minutos en la ruta al Pacífico, en los alrededores de Amatitlán. Aquí tenemos ya las imágenes, las primeras imágenes que llegan a la sala de redacción de TN Todo Noticias. El bus está bloqueando el paso en estos momentos, ya tendremos, por supuesto, toda la información la cual se está generando desde aquel punto. Una vez más, la delincuencia se hace presente. Están bloqueando el paso, o bloquea el paso en Villalobos, precisamente el bus fue atacado y el piloto resultó gravemente herido. Vea usted, ha quedado atravesado completamente el vehículo que venía procedente de Amatitlán, según es la información que se da a conocer. Está bloqueando el paso en la ruta a Villalobos, para que usted también lo tome en cuenta. Esta es parte que se está dando a conocer. De última hora, de último minuto, este bus fue atacado, un ataque directo. El piloto resultó gravemente herido. Recordemos un poco de lo que sucedió el domingo, hace un par de días, hace 48 horas. Situación muy parecida, precisamente la misma ruta, según se da a conocer, que esto sucedió el domingo y ahora, una vez más, las mismas rutas han sido atacadas. Ya tendremos los datos del piloto, los ayudantes y las personas, por supuesto, que iban dentro de esta unidad de transporte.